Nuestra compañera Andrea Mezquita se encuentra en la sala. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Muy buenos días, Alejandra. Nosotros nos encontramos en Miraflores para darles a conocer un lamentable caso. ¿Por qué una niña, una menor en realidad, una bebé de tan solo dos meses de edad, pues se encuentra internada en la clínica Gukhop? Pero lamentablemente ella ingresó hace cuatro días con un síndrome de resfrío, pero ahora ya tiene hasta principios de neumonía. La familia denuncia que ella no ha sido tratada adecuadamente y que lamentablemente pues ahora presenta este diagnóstico. Vamos a hablar justamente con el padre de la menor, Eduard Ruiz, y también con su tía, quienes son los que han estado aquí presentes durante todo este día, desde el domingo. Me indicaban de que ella ha estado aquí con estos síntomas, incluso con fiebres tan altas que han llegado hasta 39 grados. Indíquenos, por favor, ¿cómo está su bebé actualmente? Actualmente el estado de mi bebé es esto... tiene un principio de neumonía en el cual la fiebre le viene y le va y que está tratando de ser controlada. Adicional a eso, el problema que tenemos acá es que mi hija no ha sido atendida adecuadamente desde el primer día que ha llegado a esta clínica. No se les han hecho los exámenes correspondientes a mi hija. Tanto es así que mi hija entró sin fiebre a esta clínica. Tanto es así que yo he tenido que comprar un termómetro para poder medirle yo la fiebre a mi hija debido a que acá no cuentan con ese medio ni con un médico especialista que pueda atender. El día de ayer yo he tenido una emergencia. Mi hija vomitó, mi hija estuvo mal, estuvo casi a punto de convulsionar y no pudo subir ni siquiera un médico de emergencia a atender a mi hija. Después de recién de seis horas que yo he llamado al rotafono de RPP, ha podido subir un médico a raíz de la presión de los medios para que pueda atender a mi hija porque no la atiende desde el día domingo a pesar de ser una clínica privada. Lo que indica la familia es que incluso no hay médicos especialistas para que puedan ver a la niña, ¿no? Y desde el domingo estaban sufriendo ustedes. ¿Qué complicaciones han tenido hasta el respecto? Mira, el día domingo para empezar nosotros ingresamos a emergencia aproximadamente cinco de la tarde. Una doctora se acerca, hace los exámenes de rotima que hablamos del hemograma. Sale que la bebé tenía una bronquiolitis inicial. La bebé inició, vino a casa sin fiebre, comenzó con la fiebre de 39. Me dijeron, una vez controlada la fiebre, subí a piso. A la medianoche subimos a piso. Pedí que viniera el médico para que me explique por qué nos quedábamos y por qué subíamos a piso. Nunca se presentó el médico. Me dijeron, viene a las siete de la mañana. Llegó el médico, se presentó a las once de la mañana, a raíz que mi hermano llama a los medios de comunicación. Se presenta el médico y lo que nos dice, he estado en una reunión, en una reunión importante, por eso no he venido y recién vino a las once de la mañana. Él nos corrobora el diagnóstico que te he mencionado y nos dice que todo era un proceso viral y que lo único que podían hacer por ella era nebulizar y controlar la fiebre. Fiebre que le hemos controlado nosotros como familia porque acá el personal de enfermería nunca entraba a controlar la fiebre. El tema ha venido así suscitándose este médico que se llama Moisés Caira Huanca. Yo me entero el día de ayer que él es el responsable del cuarto piso de pediatría de acá de los niños. ¿Y él se acercó? El día de ayer él se ha acercado, ha pasado primero con la bebé a hacer su rutina, su guardia normal, pero la bebé no lo escultaba. Solamente la miraba y decía, así respira bien y así va a estar bien tu niña y se iba. Pero le han tomado exámenes correspondientes, le hicieron. Recién, mira, él nos manifiesta el día martes que la bebé salía de alta el día jueves. Y el día de ayer a las ocho de la mañana él decide hacerle una serie de análisis, entre ellos una placa que nosotros ya veníamos solicitado porque la veíamos a la bebé que estaba con la bebé. Esto luego de cuatro días de estar internado. Luego de cuatro días. En esa placa me dicen el médico que hay unas manchas blancas en el pulmón y que es un principio de neumonía. Entonces, él dice que le van a aplicar la cestriasona como un antibiótico ya que era necesario. Fue a la una de la tarde, eran las tres de la tarde y a la bebé no le aplicaban la bendita cestriasona. Me acerco yo a hablar con la enfermera y yo, sorpresa, en la historia clínica no estaba la indicación que tenían que comenzar con los antibióticos. Recién ahí la enfermera llama al médico este y te pone en contacto con él y él recién le indica. Pero, ¿qué pasaba? Que las enfermeras de acá no son especialistas para poner a una vía a una bebé. Recién a las... Recién a las cuatro de la tarde han llamado a una especialista, me dijeron ahí, para vía. Recién ella le ha colocado la vía, recién le colocó la cestriasona. Pero mira cuántas horas pasaron para que mi hija tuviera eso. Ahora, señor, indíquenos. ¿Usted ha hablado con alguien de la clínica? ¿Se han acercado a hablar con usted? Adicionalmente, para agregar a eso, el doctor le refiere unos exámenes a mi hija, entre ellos unos exámenes de orina. Y viene a decirme el diagnóstico que mi hija... Esos exámenes habían salido negativos y que estaban todos bien. Cuando mi hija nunca vinieron a tomarle la prueba del examen de orina. Nunca vinieron con la bolsa recolectora a llevarle. Y yo no sé qué tipo de diagnóstico me estaba dando este médico. Si a mi hija no le habían sacado la prueba. Yo tengo... Yo lo he grabado al doctor. Yo he grabado al doctor. ¿Qué es lo que piden ahora? Ahora lo que pido es que le haya una mejor atención con mi hija. Que de verdad que venga un neumólogo, un neumólogo pediatra. Que hasta el momento no hay. Que hasta el momento no hay. Que hasta ahora no se han ferido. Y incluso ellos... O sea, yo en el afán de que... En la desesperación de que mi hija tenga un mejor... Que quisiera trasladarla de repente... Podría... Quería moverla a otra clínica. Pero no podía porque este médico... El doctor Monsescaira, que es el encargado de esa área... No se encuentra hasta el día de hoy. Ha desaparecido. No nos da la cara. Incluso la institución... El día de hoy yo he tenido problemas con el personal de seguridad... Que me han acercado a mí en el baño... A presionarme de por qué yo he extraído a los medios de comunicación. De que si... A referirme si yo soy periodista... De que yo no me puedo quedar acá. Y yo he tenido que quedarme acá a la fuerza... Porque yo soy el papá. Mi hija es la que está acá. ¿No han querido sacar en algún momento? No han querido sacar en algún momento. Desde ayer en la noche de la noche nos han querido sacar. Porque estamos recurriendo a los medios de comunicación. Y esto no debe ser así. Muchísimas gracias por darnos detalles de ese caso que realmente preocupa. Porque eso es lo que quiere la familia. En realidad, Alejandra, lo que quiere es que esta menor de dos meses de nacida... Pues pueda tener a un médico especializado que la vea. ¿No? Y que tenga un diagnóstico realmente certero del qué es lo que pasa para que se pueda recuperar. Y si es que es posible y si es necesario, además la familia también está pidiendo que sea trasladada de repente a una clínica especializada. Alejandra. Gracias, Andrea.